de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens antiguos parajes nuevos personajes y yo residimos más de quince días entre yarmouth y sus alrededores creo innecesario decir que casi siempre estábamos juntos aunque de vez en cuando cada uno de nosotros iba por su lado durante muchas horas al día él era un buen marino y por mi parte solo me gustaba el océano desde lejos así le dejaba con mucho gusto hacer sus correrías mar adentro en compañía de mr daniel peggoty era su diversión favorita yo tenía menos libertad que él y era menos dueño de disponer de mis noches á causa de la hospitalidad que recibía de mr barkis sabiendo cuál era la asiduidad que mostraba peggoty en cuidar á su marido durante el día no quería retirarme demasiado tarde por la noche mientras steerforth que vivía en la posada no tenía que consultar más que su gusto y antojo he aquí como solo supe de oídas que iba á la pesca con mr peggoty pasaba la noche y no regresaba sino al despuntar el día á merced de la marea nada de esto me extrañaba pues conocía la necesidad que tenía de ocupar su inquieta imaginación y su natural audacia la única excursión que no ofrecía interés alguno para steerforth después de efectuada la primera vez era la de blunderstone que yo hacía frecuentemente para ir á visitar los lugares donde había pasado mi primera infancia me iba después de almorzar y no venía hasta bien entrada la noche en qué pasaba el día steerforth no lo sabía precisamente y me bastó saber generalmente que se divertía sin gran dificultad tal era su ingenio tampoco tardó en adquirir popularidad entre los pescadores en cuanto á mí no me cansé de visitar los lugares cuyo recuerdo me había encantado siempre volví a ver con cierta alegría melancólica el cementerio de la aldea donde nací el sepulcro donde reposaban mis padres aquel sepulcro que en otro tiempo excitaba en mí una compasión tan curiosa cuando solo encerraba las cenizas del que me dio el ser peggoty había continuado cultivando aquel terreno y gracias á sus cuidados alrededor de la tumba había un verdadero parter de flores aun durante el invierno leía y releía el epitafio uniendo todas mis esperanzas de porvenir á aquellos seres que me habían amado y cuando de repente sonaba el reloj de la iglesia en medio de mi paseo solitario se me figuraba oir una santa voz que respondía á la noble ambición de mi reconocimiento filial como si con el eco de la campana murmurase la voz de mi madre en el cielo nuestra antigua morada había cambiado mucho el nuevo dueño había hecho desmochar los árboles y los nidos tan respetados por mi padre habían desaparecido el nuevo inquilino era un pobre maníaco que habitaba solo en la casa con los guardianes encargados de cuidarla por lo cual el jardín estaba casi inculto aquel desdichado pasaba casi todo el día á la ventana de mi cuarto desde donde miraba el cementerio al distinguirle allí me pregunté si sus visiones se parecían á las mías en la época en que levantándome al salir el sol seguía con los ojos los corderillos que triscaban tranquilamente la verde hierba que crecía alrededor de las losas tumulares nuestros vecinos mr y mistress scraper habían emigrado á la américa meridional la lluvia había hecho goteras en el tejado y manchado las paredes exteriores de la casa se había casado con una mujer más alta que un gendarme huesosa y nariguda le había hecho padre de un niño con cara asustadiza paseando á su alrededor unos ojos tímidos y pálidos como si le costase trabajo acostumbrarse á la luz y á la vida cuando el crepúsculo me advertía que era la hora de regresar á yarmouth volvía á tomar mi camino evocando las mismas imágenes y si steiford me esperaba contábale con júbilo mi paseo ó si estaba ausente pegotier á quien me escuchaba mientras que yo ojeaba el famoso libro de los cocodrilos libro de mi primera infancia que ella conservaba como un monumento acostábame en seguida agradecido al cielo por haber dado al huérfano una segunda madre con mi generosa tía una sirvienta tal como peggoty y un amigo como cuando volvía de aquellas excursiones solitarias me aprovechaba gustoso de una lancha que acortaba la distancia para los viajeros y me desembarcaba en la playa desde donde podía dando un rodeo de algunos centenares de pasos llegar á la vivienda de daniel peggoty allí me esperaba casi siempre á steiford y caminábamos siempre juntos hasta la ciudad á través de la niebla de la noche llegó el día de despedirme de blunderstone pues á la mañana siguiente nos debíamos alejar de yarmouth y sus alrededores cuál no sería mi sorpresa cuando al regresar por la noche quedé no poco sorprendido al hallar solo á mi amigo sentado á la lumbre y pensativo se hallaba sumido en reflexiones tan profundas que no me halló entrar y se estremeció cuando apoyé una de mis manos en su hombro llegáis me dijo con cierto aire de mal humor como el fantasma de la reconvención ha sido preciso respondí anunciarme de cierto modo os he hecho acaso caer de los astros no tal añadió pues de dónde dije sentándome á su lado contemplaba las figuras fantásticas del fuego no queréis que las examine como vos le pregunté viéndole atizar vivamente y hacer volar por la estrecha chimenea millares de chispas no las hubiereis visto respondióme odio esta hora vaga que no es noche ni día qué tarde volvéis a dónde habéis ido a dar un adiós á mi paseo de blunderstone y yo añadió steaford echando una mirada á su alrededor pensaba al ver la soledad y silencio que reinaban aquí hace poco que llegaría un tiempo en que esta familia que tan feliz hallamos el día de nuestra llegada se vería dispersada sobre la tierra ó confundida entre los muertos ó agobiada por cualquier desgracia por qué no me concedió dios un padre durante los veinte primeros años de mi vida mi querido steaford qué os ocurre siento os lo repito exclamó no haber sido mejor conducido y daría no sé qué por conducirme mejor yo mismo había en su aire y acento un sincero dolor que me causó asombro jamás hubiera podido imaginarme que steaford se pareciese tampoco á sí mismo preferiría continuó levantándose y apoyándose contra la chimenea ser ese pobre pescador llamado daniel peggotty ó su rústico sobrino á no ser yo mismo veinte veces más rico más inteligente pero no entregado á los padecimientos que hace dos horas sufro en este diablo de buque tan turbado estaba ante lo que oía que sólo tuve al principio la fuerza de observar en silencio con la frente apoyada en la chimenea contemplando el fuego con ojo sombrío en fin supliquéle que me dijese lo que le había pasado tan repentinamente y que me diese participación de sus disgustos pero se echó á reir con una risa amarga al principio y luego recobrando poco á poco su alegría ordinaria no es nada david nada ya os he dicho en londres que aun para mí mismo soy un triste compañero muchas veces acabo de procurarme una horrorosa pesadilla en estos momentos tristes recuerda mi memoria los cuentos de mi nodriza como si fueran realidades creo en verdad que me he identificado con aquel pelgar cuya maldad fué castigada siendo comido por los leones me han rodeado por todas partes lo que las comadres han dado en llamar horrores y he tenido miedo de mí mismo verdad es le dije que sois el único hombre que puede meteros miedo quizás me respondió y sin embargo mira david amigo mío os lo repito de nuevo hubiera sido un bien para mí y también para otros que un padre prudente y enérgico hubiera dirigido mi juventud la fisonomía de stefort era siempre muy expresiva pero jamás la he visto tan seriamente expresiva como cuando le oí pronunciar las siguientes palabras con los ojos inyectados de sangre y mirando al fuego vaya exclamó con un gesto de impaciencia basta por hoy seamos un hombre como dice macbeth vamos a cenar si es que no he perdido el apetito en medio de mis visiones pero cuáles son le pregunté sábelo dios dijo stefort después de haber ido á esperaros á la barca he regresado aquí me he hallado solo y me he echado á soñar y así me habéis sorprendido en este momento llegó mistress gudmidge con una cesta al brazo y nos explicó la ausencia de todos los habitantes de la casa por su parte se había apresurado á ir á comprar algo para la casa antes que llegase mr daniel con la marea previendo que cham y emilia que muchas veces llegaban antes de la noche podrían venir en aquel intervalo había dejado la puerta abierta stefort después de haber excitado en lo posible el buen humor de mistress gudmidge merced á un cumplimiento y á un apretado abrazo me cogió del brazo y nos retiramos había recobrado toda su alegría y de ello fué testigo nuestra conversación durante todo el camino quiere decirse me preguntó que mañana abandonamos esta vida nómada no está convenido así respondí tenemos ya los asientos tomados en la diligencia en ese caso es cosa resuelta añadió stefort tanto peor aquí me había olvidado de que no todo en esta vida se reduce á ir á pescar arenques aunque bien mirado no sé qué mal hay en ello ninguno mientras que esta ocupación os proporcione el encanto de la novedad le dije riéndome tenéis razón notó stefort por más de que me asombre de parte de vuestra inocencia semejante reflexión es un tanto sarcástica pues bien lo confieso david soy un poco caprichoso sin embargo no he perdido mi tiempo apuesto á que paso un buen examen como piloto en estos parajes al menos daniel dice que le causáis asombro y que soy un fenómeno náutico eh lo declara de buena fe y yo soy de su opinión pues lo único que me asombra á mí que sé de lo que sois capaz stefort es que os contentéis con semejantes triunfos que me contente y quién os ha dicho que me contento tan fácilmente de lo único que estoy yo contento mi querido david es de vuestra frescura primaveral en cuanto á mi capacidad en cuanto al acertado empleo de mis facultades intelectuales jamás he sabido el arte de sujetarme á una de esas ruedas á que sin cesar dan vueltas los sicciones de nuestra época al menos he hecho un mal aprendizaje de semejante oficio y no quiero continuar a propósito sabréis que he comprado aquí un barquichuelo sois el joven más original que conozco exclamé al oir hablar por vez primera de aquella adquisición compráis un bote en el momento de iros y cuando es posible que no volváis jamás y por qué no he de volver me he aficionado á este país en todo caso he comprado un bote que se vendía un clipper como le llama á mr peggoty que durante mi ausencia se servirá de él ahora os comprendo exclamé entusiasmado de mi amigo habéis hallado un modo ingenioso de hacer un regalo y yo que no lo había adivinado desde un principio no sé cómo expresaros lo que siento al ver vuestra generosidad cuanto menos habléis será mejor dijo poniéndose colorado bien sabía yo continué que no podíais ser indiferente á ninguna de las emociones de esta buena gente sí sí convenido pero no hablemos más el barco necesita un aparejo nuevo y dejaré á litimer para que lo encargue conveniente no os he dicho que litimer ha venido á yarmuz no llegó esta mañana con una carta de mi madre si antes le había visto merced á la claridad de un farol ponerse encarnado entonces noté que palidecía en extremo suponía que alguna discusión con su madre era la causa del humor sombrío que había tenido y así se lo manifesté no tal me respondió estáis en un error no tiene nada de particular que haya llegado mi criado siempre el mismo como es consiguiente siempre el mismo en efecto dijo steerforth manteniéndose á distancia tranquilo y glacial como el polo norte hará carenar y aparejar el barco que se le dará el nombre de el iris de la tempestad aunque quiero también llamarle de otro modo y cómo la linda emilia creo que aun hubiera aprovechado la ocasión de repetir mis elogios por su generosidad si la expresión de su mirada no me hubiese recordado que no los recibiría con gusto y aprobó por su parte mi parquedad con una sonrisa en seguida añadió aquí viene la linda emilia y con ella ese feliz patán por vida mía que es un caballero que no pierde de vista á su dama hacía tiempo que cham trabajaba en un astillero para la construcción de buques como tenía dotes naturales para semejante estado las había cultivado y era un excelente obrero con su traje de trabajo no tenía nada de caballeresco sin duda pero su facha varonil le daba un aire de protector de la encantadora hada que iba á su lado su aire franco y honrado desinteresado y cariñoso no se prestaba en modo alguno á la ironía y el prometido me parecía en un todo digno de la joven emilia soltóse del brazo de su prometido cuando nos paramos para saludarles y al cambiar algunas palabras amistosas noté que al separarse de nosotros no se apoyó en el brazo de su prometido stefort admiró como yo el rielar de una naciente luna su andar tímido y gracioso de repente pasó á nuestro lado una joven que evidentemente seguía á cham y emilia no pude más que entrever su rostro y me pareció que no me era desconocida aquella mujer iba ligeramente vestida tenía un aire á la vez atrevido y asustadizo altivo y miserable pero en aquel momento parecía ocuparse muy poco de su aire y de su persona por alcanzar á los que iban delante no tardó en desaparecer así como ellos cualquiera diría que es un espectro que persigue á emilia qué diablos puede significar eso preguntó stefort en voz baja y con un acento sumamente extraño alguna pobre que esperará obtener de ellos una limosna le respondí quizás sea eso añadió stefort y por tanto se me figura extraño que un mendigo haya tomado ese aire en este momento y por qué por qué únicamente porque en el momento en que se me ha aparecido pensaba en algo semejante á ella de dónde diablos ha salido de la sombra de esa tapia dije mostrando una cerca que lindaba con el camino en una distancia de unos cien pasos ya se marchó dijo stefort volviendo la cabeza y con ella á dios todo pensamiento triste vamos pues á comer y sin embargo antes de que hubiésemos llegado á la posada stefort volvió aun la cabeza más de una vez y más de una vez también dejó escapar algunas palabras entrecortadas sólo al sentarnos á comer se disipó su preocupación littimer nos sirvió la mesa aquel grave criado produjo en mí una impresión que he tratado de describir y no pude menos de traducir sus respuestas respetuosas y respetables á todas las preguntas acerca de la salud de mistress stefort de miss dartle etc por la siguiente frase aun sois joven señorito sumamente joven aun no habíamos acabado de comer cuando littimer acercándose á nosotros dijo á su amo perdonad señorito si me atrevo á deciros que miss monshire se halla aquí quién exclamó stefort muy asombrado miss monshire señorito y qué hace en yarmouth parece que es de por aquí todos los años viene á dar una vuelta esta tarde la encontré en la calle y ha manifestado deseos de veros después de comer conocéis la gigante de que hablamos me preguntó stefort díjele que no y que hasta entonces no había oído hablar de ella en ese caso haré que la conozcáis porque es una de las siete maravillas de este mundo así que venga miss monshire que entre excitóme un poco la curiosidad pues stefort había reído muchísimo á llamarla gigante y no quería decirme nada acerca de ella dos horas después se levantaron los manteles y nos hallamos mano á mano en frente y de un frasco de vino cuando se abrió la puerta y littimer anunció con su impavidez de costumbre miss monshire volví la cabeza y no vi á nadie alcé la vista pensando para mis adentros que la gigante hacía su aparición con demasiada lentitud pero con gran sorpresa mía descubrí por fin aquella séptima maravilla del mundo que era una jorobada como de unos cuarenta años con una cabeza muy grande y una cara ancha con ojos espantados con unos brazos tan cortos que no podía llevarse la mano á la boca sin inclinar la cabeza gracias á su sotabarba el cuello desaparecía por completo no tenía talle y si tenía piernas se terminaban tan bruscamente por sus pies que ni siquiera llegaba con la cabeza al respaldo de una silla común después de haber mirado cómicamente á stefort le dijo con cierta volubilidad ah picarón con que os hallo aquí apuesto á que habéis venido á hacer algo malo pero heme aquí para impediroslo somos dos para dos á que no me esperabais pero también yo tengo por aquí mis parroquianos la semana pasada estuve en casa de lady y qué mujer dios mío y su marido qué hombre ambos incomparables una vez que le vendo á ella el colorete y que á él le arreglo el peluquín estipho reía á más y mejor y cuando quiso replicar miss monsher le cortó la palabra no no dijo ella sé todo lo que pensáis mi querido amigo es inútil que conmigo habléis alto y aun más inútil ocultar vuestro pensamiento queréis que os grise el pelo ah no hace mucho he teñido los bigotes á un príncipe ruso á quien le cuido las uñas dos veces á la semana mi oso del norte está hecho un adonis al mismo tiempo que hablaba colocó encima de una silla un arsenal de esponjas peines tenacillas etc pero añadió en seguida veo que no estáis solo quién es vuestro amigo copperfield respondió stearfort a quien tengo el gusto de presentaros y que tiene muchas ganas de conoceros pues bien me conocerá dijo miss y francamente me agrada sus mejillas son más encarnadas que una manzana a mí me gustan mucho las manzanas mr copperfield creed que he tenido un verdadero placer en conoceros respondí con un cumplido y miss monsher se extasió ante mi cortesía y me suplicó que la perdonase pero veía que stearfort tenía necesidad de sus servicios y se dispuso á operar delante de mí si yo consentía solamente en ayudarla gracias a mi se subió con bastante ligereza encima de la mesa y colocada en aquella especie de escenario continuó diciendo espero caballeros que ninguno de vosotros habrá visto mis tobillos de lo contrario voy á morirme de desesperación no he visto nada dijo stearfort ni yo añadí al mismo tiempo pues bien dijo la jorobada en ese caso consiento en no suicidarme vaya hermoso señorito colocaos estas palabras se dirigían á stearfort para que sometiese su cabeza á su inspección lo cual hizo dócilmente y miss monsher sin otro objeto que divertirnos sacando de su bolsillo un lente de aumento examinó ó aparentó examinar la cabellera de mi amigo hasta la raiz ya era tiempo mi querido amigo dijo os hubierais vuelto calvo antes de diez meses pero gracias á mi operación podéis estar seguro que conservaréis vuestros hermosos rizos durante diez años aún para eso me basta medio minuto al decir esto humedeció un pedazo de franela con algunas gotas extraídas de un frasco y pretendiendo comunicar no sé qué virtud á uno de sus cepillos miss monsher se puso á peinar y cepillar cuidadosamente la cabeza de stearfort sin cesar en su monólogo ya conocéis á carlos vipcrave el hijo del duque y sus hermosas patillas pues bien ha tratado de pasarse sin mí y al fin y al cabo ha tenido que volver un día fué á casa de un peluquero para comprar aceite de macassar y una vieja que estaba en la tienda se equivocó y le dio un frasco de cosmético la peluquera se excusó diciendo que como las señoras llamaban al colorete de tantos modos se había equivocado y había tomado un tarro por otro a propósito mi querido jamie desde que estoy en yarmouth no he hallado una mujer bonita no dijo ni la sombra de una podremos creo enseñarle la esencia eh david continuó stearfort mirándome cierto que sí respondile exclamó la enana ocupada siempre en alisar los cabellos de stearfort comprendo hum alguna de vuestras hermanas no dijo stearfort adivinando mi respuesta nada de eso al contrario en otro tiempo mr copperfield tenía si no me equivoco una gran admiración hacia ella y por qué ya no la admira replicó miss mosher es corretón oh qué vergüenza vuela de flor en flor cambia á cada minuto engaña todos los días á su amor la mirada inquisitorial con que la jorobada acompañó sus preguntas me desconcertó por un momento sin embargo recobréme pronto y respondí la joven a quien se alude se llama emilia ajá repitió la jorobada con el mismo tono hum quizás me encontraréis demasiado indiscreta su acento y su modo de mirarme me causaron una impresión penosa difícil de describir se me figuraba que profanaban el nombre de emilia con semejante broma así es que tomando un aire serio le respondí sabed señora que esa joven es tan virtuosa como linda debe casarse con un honrado y laborioso muchacho de su clase la admiro tanto por su belleza como por su sensatez muy bien dicho exclamó este oíd oíd quiero á mi vez satisfacer la curiosidad de esta fátima en miniatura mi querido amigo no dejando nada por adivinar la persona de quien se trata está actualmente como aprendiza en casa de homer y joram pasamaneros sastres etc de esta ciudad entendedlo bien está prometida á su primo que se llama sean peggoty un excelente constructor de barcos también de nuestra ciudad por su parte ella es la muchacha más seductora y bonita del mundo ciertamente que la admiro como un amigo si no temiese parecer que despreciaba á su pretendido lo que estoy seguro disgustaría á mi amigo añadiría que se me figura que emilia ha escogido quien no le vale ciertamente que hubiera podido lograr algo mejor y que hay muchas ladies que no la valen miss mousher escuchó estas palabras que fueron pronunciadas lenta y distintamente las escuchó con la cabeza agachada pareciendo reflexionar y buscar el sentido de un enigma luego así que se calló stefort volvió á tomar su aire de viveza cómica y empezó á charlar como una cotorra al mismo tiempo que cepillaba y peinaba las patillas de mi amigo ah y es eso todo dijo ella me parece bien he ahí una historia completa cuyo desenlace debe ser el siguiente se casarán y vivirán felices en esto no cabe duda ah stefort stefort conozco sin embargo una variante como se dice en cierto juego amo á la hermosa con una s porque es seductora la odio con una p porque es la prometida de otro y la adoro con una r porque medito un rapto señor copperfield tenéis aquí un amigo que es un modelo pero ya está peinado y rizado por mis manos á vuestra vez queréis qué decís de esto amigo mío me preguntó stefort sonriendo y ofreciéndome su silla queréis que sus manos hábiles os embellezcan no gracias esta noche no respondí cada vez más contrariado por aquella broma pues bien hacéis mal replicó la enana fijando en mí su atrevida mirada se me figura que necesitaríais que os arreglasen las cejas será para otra vez entonces os propongo otra cosa me comprometo á que os crezcan unas patillas en quince días rehusé de nuevo sin poder dejar de ruborizarme pues sabía que mi rostro necesitaba este adorno viril pero la enana viéndome insensible á todas las promesas de su arte no insistió más y se contentó con suplicarme que la ayudara á bajar de la mesa se dispuso á marcharse atándose las cintas de su sombrero bajo su doble barbilla cuánto es preguntó cinco chelines respondió la enana me parece que es bastante barato y volviéndose á mí añadió no me halláis demasiado indiscreta mr copperfield nada de eso respondí yo con amabilidad aunque pensaba lo contrario echóse los cinco chelines en el saco donde metió todos sus demás utensilios aquí es donde meto yo todas mis cosas dijo ella no he olvidado nada no bien ahora mis queridos amigos sé que os voy á partir el corazón pero tengo que ausentarme por fuerza armaos de todo vuestro valor para soportar tan triste separación adiós mr copperfield cuidaos mucho mi buen amigo buenas noches buenas noches amigos míos en el umbral de la puerta se volvió y gritó para completar su salida queréis que os deje un mechón de pelo no me encontráis indiscreta añadió y por fin se marchó poniéndose un dedo en los labios stefort se rió con toda el alma y a mí me fue imposible no hacer lo mismo díjome en seguida que miss monsher era realmente una mujer extraordinaria que conocía a todo el mundo que tenía muy buenas relaciones que recorría toda la provincia peinando rizando y embadurnando de pomada á todos los que se le presentaban por delante merced á una buena retribución y divirtiendo á sus clientes con sus habladurías al mismo tiempo que se aprovechaba de su privilegio para observar y tomar nota de todo según él no tenía nada de tonta y a lo menos es honrada pregunté yo en seguida stefort no me dejó completamente satisfecho acerca de esto pues sólo se contentó con alabarme las diferentes habilidades de miss monsher entre las cuales figuraba la aplicación de ventosas me habló de ella durante toda la noche y cuando me separé de él me gritó desde lo alto de la escalera buenas buenas noches no fué poca mi sorpresa al entrar y encontrar á cham en la puerta de mr barkis y me sorprendió aun el saber que había dejado á emilia se halla hablando en este momento con una persona me dijo y me ha enviado en busca de su bolsillo había dado cita en casa de su tia una joven que ha venido esta noche á la caída del día bajo su ventana á suplicarla por dios que tuviese piedad de ella estas han sido sus solemnes palabras mr david quién es esa mujer mi querido cham mr david una desgraciada que toda la ciudad pisotearía como á un gusano una pobre joven á quien emilia ha conocido en otro tiempo en la escuela y luego en el taller de mr homer por mas que no deba hoy frecuentarla marta hendel que tiene dos ó tres años mas que emilia oigo su nombre por primera vez dije por mas que la haya visto entre las obreras de mr homer el tío daniel prosiguió cham por mas bueno y cariñoso que sea no hubiera podido soportar el ver á su emilia hablando con marta por todos los tesoros del mundo comprendí lo mismo que cham el sentimiento que animaba á mr daniel peggoty y no dudaba de que aquella desgraciada no fuese la misma que habíamos encontrado aquella noche en la playa siguiendo á cham y emilia os confieso mr david que experimento lo mismo que el tío daniel dijo cham pero cómo resistir á la compasión manifestada por emilia no he podido culparla al saber que escribí algunas palabras con lápiz y arrojó el papel á marta diciéndole no puedo veros aquí tomad esta carta para mi tia barkis y esperadme en su casa donde seréis recibida en nombre mío así que se embarque mi tío iré á veros tampoco he podido rehusar acompañarla cuando hace poco rato vino y me dijo con voz cariñosa antes de entrar cham se me ha olvidado el bolsillo queréis ir por él no sabía si debía entrar con cham pero peggoty fué quien le abrió al alargarme la mano traspasé también el umbral de la puerta y casi sin querer me hallé en medio de la cocina que era preciso atravesar para subir á mi cuarto allí estaba emilia de pie con las lágrimas en los ojos y á sus plantas y en una actitud que revelaba que acababa de besarlas vi á marta hendel prosternada delante del hogar dijo emilia en voz baja marta desea ir á londres a londres mejor que aquí interrumpió marta permaneciendo siempre á los pies de emilia allí nadie sabrá quién soy y aquí me conocen todos qué hará en londres preguntó cham marta levantó la cabeza y echó una mirada sombría á su alrededor luego se dejó caer encima de una silla como hubiera hecho una mujer extenuada por la fiebre ó que ha experimentado la agonía de una convulsión tratará de obrar bien dijo emilia no sabéis todo lo que nos ha prometido á mi tía y á mí mi pobre peggoty manifestó su simpatía y piedad con un movimiento de cabeza sí trataré dijo marta si se me ayuda á huir de aquí no puedo hacer nada más malo de lo que aquí he hecho hace que me aleje de estos lugares donde todo el mundo me conoce desde mi infancia cham entregó á emilia un saquillo de hilo y la joven lo cogió creyendo que era su bolsa pero notando la equivocación en seguida se volvió á cham y le enseñó el saco es vuestro y muy vuestro mi querida emilia dijo el joven por ventura no os pertenece cuanto yo poseo en este mundo humedeciéronse los ojos de emilia quien volviéndose á marta le entregó parte del contenido inclinándose hacia ella y diciéndola en voz baja si tenía bastante oh ay demasiado dijo marta que la besó en la mano y envolviéndose en su chal salió llorando se había detenido un momento en la puerta como para hablar un poco pero los sollozos ahogaron su voz así que hubo cerrado la puerta tras ella emilia ocultó el rostro entre sus manos y echóse á llorar no lloreis emilia no lloreis así mi querida le dijo cham dándola cariñosamente en el hombro oh cham no soy una joven tan buena como debía serlo no no ni mucho menos bien sé que no poseo el corazón reconocido que debía tener si tal lo tenéis estoy cierto dijo cham no tal repitió emilia no soy la buena chica que debía ser y lo sé y lloraba á lágrima viva me tenéis demasiado cariño continuó muchas veces tengo mal humor soy caprichosa con vos que soy siempre tan bueno debería apreciar mejor las atenciones que me dispensáis no ser ingrata y haceros feliz me hacéis siempre feliz mi querida emilia dijo cham sólo con veros me conceptúo dichoso y aun mas cuando pienso en vos no es bastante exclamó ella lográis vuestra felicidad por la bondad que poseeis no por mi bondad oh mi querido cham cuánto mejor hubierais hecho en querer á otra que no yo a otra más digna de vos menos caprichosa menos voluble y que os pertenecíase enteramente pobre corazón de paloma dijo cham entre dientes marta la ha trastornado os lo suplico tía mía continuó emilia venid á mi lado y dejad que repose mi cabeza en vuestras rodillas ah qué desgraciada soy esta noche no soy tan buena como debería serlo peggoty se apresuró á acercarse á la chimenea y emilia echándole los brazos al cuello se arrodilló y la miró tristemente os lo suplico tía mía ayudadme para que sea buena cham mi querido amigo ayudadme y vos también mr david en memoria de otros tiempos quiero ser mejor ahora necesito comprender mejor la felicidad que existe en ser la esposa de un hombre honrado y vivir tranquilamente con él mi pobre corazón ocultóse la frente en el seno de su tía y cesó de dejar oir aquella voz dolorosa que participaba de la de la mujer y de la del niño mitad mujer mitad niño he ahí lo que era emilia con su carácter sus modales seductores su expresión y su hermosura lloró algún tiempo en silencio sobre las rodillas de mi querida peggoty que la consolaba como una nodriza consuela al niño que arrulla en su regazo así que emilia se tranquilizó un poco cham y yo le hablamos cada uno á nuestra vez y ella nos respondió luego poco á poco se sonrió se hirguió confesó que se avergonzaba de haber llorado bromeó ligeramente con nosotros y luego se retiró con cham aquella noche vi que abrazaba á su pretendido por primera vez asimismo cogióse cariñosamente de su brazo para irse y le estrechó fuertemente contra su corazón como queriendo demostrar que estaba contenta y feliz al sentir á su lado tal protector así que se hubo marchado comparé su salida con la de marta capítulo veintidós de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens esta grabación de libri box es de dominio público capítulo veintidós me decido por una profesión al despertarme á la mañana siguiente aun pensaba en emilia y en su agitación extraordinaria al alejarse marta de casa de se me figuraba que merced á una confianza sagrada se me había admitido en aquella secreta entrevista doméstica y que revelarla incluso al mismo stefort sería una traición la encantadora criatura que había sido mi compañera de infancia me seguía inspirando el más tierno sentimiento sí estaba persuadido que entonces la quería como a una amada sin que por eso aquel amor hubiese perdido nada de la inocencia de nuestros primeros años quería conservar con toda su gracia infantil aquella gasta imagen en el fondo de mi corazón durante el almuerzo recibí una carta de mi tia y como me hablaba de cosas sobre las cuales yo creía que stefort me podía aconsejar mejor que nadie en este mundo esperé á que nos halláramos en camino para sacar á colación aquel asunto hasta que llegase ese momento bastante teníamos que hacer con despedirnos de todos nuestros amigos mr barkis fué uno de los que sintieron más nuestra partida se me figura que hubiese visitado de nuevo su arca y sacrificado otra guinea si hubiera sido preciso por detenernos cuarenta y ocho horas más en yarmouth no hay para qué hablar de la pena de peggoty de su hermano de cham y demás familia hasta las costureras del taller de mr homer quisieron despedirse de nosotros y cuando llegamos á la diligencia un increíble número de marineros se agrupaba alrededor de en una palabra todos nuestros amigos y conocidos sintieron nuestra partida os quedareis mucho tiempo aquí pregunté á litimer que esperaba de pie á que echase á andar la diligencia probablemente no señor me respondió no puede aun decirlo positivamente observó stefort con aire indiferente sabe lo que tiene que hacer y lo hará de eso estoy seguro repliqué litimer llevó la mano al sombrero en señal de agradecimiento por la buena opinión que tenía de él y se me figura que quedé tamañito como un chico de ocho años al despedirse de nosotros volvió á saludar del mismo modo y le dejamos de pie en la acera misterio tan digno de respeto como las pirámides de egipto durante algún tiempo no nos hablamos ni una palabra stefort guardaba silencio contra su costumbre y yo me entregaba á mis sueños preguntándome si volvería á ver los lugares de que acabábamos de separarnos y si los hallaría siempre lo mismo por último stefort guardaba de su mal humor á su facundia de costumbre cosa fácil en su carácter y dándome en el hombro me dijo david os habéis quedado sordo qué dice esa carta de que me habéis hablado en el almuerzo es una carta de mi tia dije sacándola del bolsillo y merece que se tome en consideración su contenido mi tia me recuerda querido stefort que he emprendido este viaje para orientarme y reflexionar un poco cosa que necesariamente habréis hecho por vida mía que no lo sé o mejor dicho para hablar en verdad temo haberlo olvidado pues bien tratad de orientaros y recobrad el tiempo perdido me dijo stefort mirad á vuestra derecha veréis un país llano con no pocas lagunas mirad á la izquierda y tendréis lo mismo mirad hacia atrás y sucederá como á los demás lados por vida mía dije riendo por mas que he mirado no he visto ninguna profesión lo cual consiste sin duda en la llanura del país y acerca de eso qué dice vuestra tia me preguntó stefort echando una ojeada á la carta que tenia en la mano desea saber si no me gustaría ser un proctor qué decís de eso no sé replicó fríamente stefort lo mismo da ser un proctor que cualquier otra cosa y qué es eso de proctor stefort le pregunté un proctor me respondió mi amigo es una especie de procurador monástico existen en un esquinazo cerca del cementerio de san pablo ciertos tribunales muy antiguos que se llaman doctors commons un proctor es en esos tribunales lo que los procuradores en las audiencias y juzgados un funcionario cuya existencia según el curso natural de las cosas debería haberse acabado hace dos siglos o más para explicaros mejor lo que es un proctor os diré lo que es el tribunal de doctors commons tribunal muy antiguo donde se aplica lo que se llama ley eclesiástica y en donde se engaña á los que á él acuden con las antiguas actas del parlamento de que no han oído hablar las tres cuartas partes de los nacidos y la otra cuarta parte supone que han sido exhumadas en el estado fósil bajo el reino de los eduardos es un tribunal que ejerce un antiguo monopolio sobre cualquier proceso que resulta de testamentos contratos de casamiento y contiendas entre buques grandes y pequeños qué absurdo stefort exclamé pretenderíais sostener que existe la menor afinidad entre los negocios marítimos y los eclesiásticos no trato de probar tal cosa mi querido amigo replicó stefort lo único que deseo es enseñaros que estos negocios de tan diferente naturaleza son arbitrados y juzgados por las mismas personas en el tribunal ya citado entrad allí hoy y verís á aquellas doctas personas aplicando á diestro y siniestro la mitad de los términos técnicos de la náutica que contiene el diccionario de a propósito del buque nancy que ha echado á pique al sarah jane ó á propósito de mr peggoty y de los marineros de yarmouth que han ido á llevar un cable y un áncora de salvacion al nelson buque de la compañía de las indias que ha corrido peligro id mañana y los veréis interrogar á los testigos en pro y en contra relativamente á un eclesiástico que ha obrado mal sólo que el juez del caso marítimo y el abogado del caso eclesiástico habrán cambiado de papeles esos hombres son como los demás hoy un hombre es juez y mañana no lo es hoy una cosa mañana otra cambiando sin cesar pero siempre bien pagados en ese teatro aparte donde se representa delante de un público especial y escogido entonces los advocates y los proctors no son idénticamente una misma y única persona en el tribunal de doctores commons dije un tanto intrigado y comprendiendo difícilmente el enigma de aquella jurisdicción original no respondió los abogados son jurisconsultos que han tomado el grado de doctor en los colegios de oxford ó de cambridge he ahí porque sé algo de lo que pasa los proctors procuran ó llevan causas á los abogados del mismo tribunal unos y otros perciben honorarios respetables y forman una compañía importante después de mirarlo todo os aconsejaría á david que os inclinárais al derecho canónico y á los doctores commons los proctors se aprecian de ser gentes principales os lo garantizo si esto puede ser para vos una razón más supuse que había algo exagerado en la explicación de mi amigo y me sentí bastante bien dispuesto hacia la idea de mi tía que por otra parte me dejaba en entera libertad y no tenía ningún reparo en decirme que se le había ocurrido aquella idea al visitar á su proctor del tribunal de los doctores commons expresamente para otorgar su testamento en mi favor en todo caso me dijo stefort así que le hube participado esta circunstancia vuestra tía ha procedido perfectamente un proceder que se merece toda clase de sacrificios así creo que debeis dedicaros al derecho canónico decidíme en efecto á dirigir mis miras hacia aquel lado dije también á stefort que mi tía me anunciaba que se hallaba entonces en londres donde me esperaba habiendo alquilado una habitación por una semana en una fonda particular de lincoln's infields donde existía una escalera de piedra y una puerta de escape sobre el tejado miss betsey creía que todas las casas de madera de londres estaban expuestas todas las noches á ser presa de las llamas acabamos nuestro viaje alegremente y más de una vez hablamos del derecho canónico y de los tribunales eclesiásticos a stefort se le ocurrieron cosas muy chistosas que nos hicieron reir á cuenta de cuando yo fuera un respetable procurador nos separamos así que llegamos á londres stefort se dirigió á casa de su madre á donde me dijo que le fuera á buscar al cabo de tres días y yo me encaminé á la fonda donde hallé á mi tía esperando que le sirviesen la cena que había pedido creo que nuestro encuentro no hubiese sido más cariñoso si hubiese dado la vuelta al mundo desde que no nos habíamos visto mi tia lloró al abrazarme y dijo pretendiendo que reía que si hubiese vivido mi madre aquella madrecita tan aturdida habría llorado así pues tía mía le dije habéis dejado á mr dick en doubre lo siento ah juanilla estáis aquí qué tal va mientras que juanilla me preguntaba á su vez nuevas de mi salud observé que se estiraba el rostro de mi tía también yo estoy incomodada desde que me hallo aquí no puede descansar mi cabeza mi querido trot previendo la afectuosa pregunta que iba á dirigirla añadió melancólicamente poniendo su mano derecha encima de la mesa convencida estoy que digno tiene un carácter capaz de impedir que los burros pasen por el prado le falta para eso bastante firmeza mas tranquila estaría si hubiese dejado á juanilla en su lugar añadió con emoción casi juraría que hoy mismo sin ir más lejos algún burro ha pisoteado el césped a eso de las cuatro de la tarde he sentido un escalofrío desde los pies á la cabeza sé positivamente que era un burro traté en vano de consolarla sobre este punto y disipar su presentimiento no no repitió era un burro y apostaría que ha sido el mismo burro rabón en que iba montada la pícara hermana de mr murston el día de su visita si en douvres existe un borrico más audaz ladino y testarudo que los demás es aquel exclamó mi tia dando puñetazos encima de la mesa juanilla se aventuró á pretender que mi tia se creaba disgustos sin ningún fundamento puesto que por su parte estaba segura de que el borrico en cuestión estaba empleado en aquel momento en acarrear cascajo y arena por lo cual era difícil que atravesase por aquel prado mi tia no quiso oir nada sirvieron la cena y fué servida caliente por más que el aposento de mi tia se hallase en el piso alto de la fonda bien porque quisiera tener por su dinero la mayor parte posible de escalera de piedra ó ya también por hallarse lo más cerca posible de la escapatoria abierta en el tejado en fin la cena fué excelente y por mi parte la hice los honores en cambio mi tia comió poco pues tenía sus manías acerca de los comestibles de londres y así es que apenas probó los viztecs del pollo asado y las legumbres que me hallaron menos difícil supongo que este mismo pollo ha nacido y se ha desarrollado en un sótano y jamás habrá tomado el aire como no sea debajo de una estacion de coches de alquiler en esta ciudad lo único que se conoce natural es el barro no pensais tia mia le respondí que las aves pueden muy bien provenir de los pueblos de los alrededores no tal replicóme ella un vendedor de londres sentiría vender la misma cosa que anuncia guárdeme bien de contradecir aquella opinión que en nada me impidió satisfacer un fuerte apetito y mi tia no quedó menos encantada al ver como yo cenaba levantóse el mantel y juanilla ayudó á mi tia á atusarse el pelo ponerse la papalina de dormir y hacerse la especie de tocado que precedía á su hora de acostarse otra costumbre inveterada que tenía era beber un vaso de vino blanco caliente con agua y azúcar en que mojaba unas tostadas de pan yo era el encargado de prepararle esta libación doméstica y mientras que lo saboreaba me sentaba enfrente de ella para tenerle compañía y bien trot me dijo contemplándome con su mas cariñosa mirada qué pensais de mi idea sobre la carrera de proctor he pensado mucho mi querida tia y he hablado largamente de ello con steerforth y francamente la idea me agrada en extremo vaya respondió ella no sabéis el gusto que me proporcionais solo veo una dificultad tia mia y es quisiera saber si esa profesion privilegiada reclamará muchos gastos para seguirla para que entréis como pasante en casa de un procurador habrá que gastar unas mil libras esterlinas unos cinco mil pesos pues bien he ahí lo que me preocupa é inquieta continué acercando mi silla á la suya no os parece que es una cantidad demasiado crecida nada habéis economizado para mi educación y habéis sido en todo para mí de una generosidad que nunca agradeceré lo bastante reflexionad mi segunda madre si no es demasiado ese nuevo sacrificio no hay otras carreras que podría emprender con menos gastos y con resultados más seguros mi tia acababa en aquel momento con su última tostada mojada en el vino blanco puso su vaso encima de la chimenea cruzó la mano sobre su vestido levantado hasta media rodilla para calentarse mejor y me respondió gravemente mi querido trot en mi vida no hay más que un objeto el de facilitaros los medios de ser un hombre feliz y útil este es mi objeto lo repito y también el de quisiera que algunas personas que conozco oyesen á mr dick acerca de esto su sagacidad es maravillosa pero solo yo conozco los recursos intelectuales de este hombre hizo una pausa para coger entre las suyas mis manos y continuó inútil es trot recordar el pasado á menos que ejerza alguna influencia en el presente quizás hubiera podido demostrar más amistad a vuestro padre quizás también luego que vuestra hermana miss betsey trotwood hubo fallido mis esperanzas hubiera debido mostrarme mejor amiga de vuestra pobre madre que solo era una niña cuando vinisteis a mí pobre niño fugitivo lleno de polvo y extenuado de fatiga quizás me dirigí un reproche sea lo que quiera desde aquel día hasta hoy trot habéis correspondido á mis cuidados habéis sido mi orgullo y mi consuelo nadie tengo que pueda creerse con derecho á lo que poseo ó al menos al llegar aquí sorprendióme la vacilación y el aire aturdido de su fisonomía pero prosiguió no nadie tiene derecho á lo que poseo y vos sois mi hijo adoptivo sed solamente un tierno hijo para mi vejez soportad los caprichos y rarezas de una pobre vieja que quizás hubiera podido ser más feliz ó conciliadora en su juventud y habréis hecho por ella mucho más de lo que quizás ella hizo por vos era la primera vez que oía á mi tia aludir á la historia de su juventud había en aquella mirada retrospectiva una calma una imparcialidad una magnanimidad que hubieran aumentado mi respeto y afeccion á haber sido posible todo está perfectamente convenido entre nosotros se ha comprendido todo trot prosiguió mi tia no se vuelva á hablar de ello ven á mis brazos y mañana después de almorzar iremos al tribunal eclesiástico antes de acostarnos seguimos aun hablando mi cuarto se hallaba en el mismo pasillo que el suyo en el transcurso de la noche despertóme dos ó tres veces alguien que llamaba á mi puerta era mi tia que á su vez se despertaba con el ruido lejano de las ruedas de un coche que marchaba trot me preguntaba habéis oído no han gritado fuego no es el ruido de las bombas hacia la mañana dormía más apaciblemente y ya no volvió á turbar mi sueño a eso del mediodía nos dirigimos al despacho de los señores spenlow y jorkins en el barrio de los doctor como mi tia creía que en londres cualquier hombre que la codeaba era un ladrón me confió su bolsillo que contenía algunas guineas y monedas sueltas de plata nos detuvimos un poco en el famoso almacén de juguetes de fleet street para oir sonar las doce y ver á los dos gigantes de sant dunstan tocar en la campana del reloj atravesamos la calle cuando de repente vi que mi tia apretaba el paso con aire asustadizo noté al mismo tiempo que un hombre mal vestido que momentos antes nos había mirado con atención nos venía siguiendo y se acercaba tanto a mi tia que le arrugaba el vestido trot mi querido trot me dijo en voz baja temblando y apretándome el brazo no sé qué hacer no tengais miedo le respondí no hay por qué asustarse entrad en una tienda y por mi parte me libraré de este hombre bien pronto no no hijo mío no le habléis añadió mi tia os lo suplico os lo prohíbo pero dios mío tia mia es un mendigo como otros muchos no sabéis quién es dijo mi tia no lo sabéis y habláis sin saber lo que os decís nos detuvimos en aquel momento en el dintel de una puerta y también el hombre se detuvo no le miréis murmuró mi tia viéndome volver la cabeza con indignación id á buscarme un coche y esperadme en el cementerio de san pablo esperaros pregunté sí respondió mi tia es preciso que vaya con él sola con él con él tia mia con ese hombre estoy en mi sano juicio replicó es preciso procuradme un coche y dadme mi bolsillo por asombrado que me quedase comprendí que no tenia derecho de desobedecer á una orden tan perentoria me apresuré á ir en busca de un coche al punto mas cercano afortunadamente á las pocas puertas pasaba un coche vacío le llamé y se lo llevé á mi tia se precipitó dentro antes de que hubiese echado completamente el estribo y el hombre subió detrás de ella mi tia me hizo un gesto con la mano para que me alejase y subyugado por aquel gesto me alejé en efecto cuando aun oía mi tia que decía al cochero donde queráis marchad siempre adelante al oir estas palabras el cochero puso sus caballos al galope y el coche pasó por delante de mi en dirección á san pablo entonces recordé lo que mr dick me había contado y lo que me había parecido una alucinacion de sus sentidos se me apareció como una realidad imposible era dudar que aquel individuo fuese la persona de quien tan misteriosamente me hablara mr dick pero qué influencia podía ejercer sobre mi tia eso era lo que precisamente no podía adivinar después de haberme paseado una hora por la plaza vi volver el coche que se paró á mi lado y en el que estaba sola mi tia aun se hallaba demasiado agitada con aquel encuentro para estar preparada á la visita que íbamos á hacer y me suplicó que subiese á su lado despues de haber ordenado al cochero que diese un rodeo y que nos condujese lo mas lentamente posible á los doctor commons durante el trayecto atajó las preguntas que podía dirigirla diciéndome mi querido david no me preguntéis jamás quién es ese hombre y evitad cualquiera alusion á lo que acaba de suceder cuando bajamos del coche se había repuesto completamente de su emocion y me entregó su bolsillo para pagar al cochero por el pronto me apercibí que todas las guineas habían desaparecido solo quedaban los chelines y la plata menuda el edificio del doctor commons tiene por entrada una puertecilla muy baja antes de atravesarla nos vimos desorientados por el ruido de la cité que parecía recular desde lejos atravesamos algunos patios bastante tristes y algunas callejuelas muy estrechas para llegar al bufete de los señores spenlow y jorkins en el vestíbulo de aquel templo situado al descubierto y accesible á los peregrinos sin la ceremonia de llamar á la puerta tres ó cuatro pasantes emboronaban papel en calidad de escribientes uno de aquellos escribas hombre pequeño y seco sentado en un pupitre separado de los demás y cuya peluca castaña tenia un color que tiraba á azafrán se levantó para recibir á mi tia e introducirnos en el despacho de mr spenlow está en el tribunal eclesiástico dijo el hombrecillo delgado hoy es día de vista pero como no está lejos voy á enviarle á buscar en seguida mientras iban en busca de mr spenlow podíamos con completa libertad mirar á nuestro alrededor y yo aproveché la ocasión los muebles del despacho eran antiguos y se hallaban medio carcomidos la sarga verde que cubría la mesa de escribir había perdido su primitivo color y había pasado al pálido tinte de una hoja seca sobre la mesa había veinte legajos de papeles que llevaban estos rótulos alegatos y libelos con no poca sorpresa mia el rótulo indicaba ya una causa del tribunal consistorial ya una del tribunal civil ó del de prerrogativas ó del almirantazgo ó de delegaciones cuántos paseos y cuánto tiempo necesitaré para estar al corriente de todas las vueltas y revueltas de este laberinto note también inmensos registros manuscritos intitulados libros de testimonios sólidamente encuadernados y atados juntos por series voluminosas una por cada causa como si cada una compusiese una historia de diez ó doce volúmenes en folio todo esto tenía el aire de una complicación sumamente costosa y me daba una singular idea de la profesión de proctor recorrí con vista ansiosa los rótulos de aquel arsenal de derecho canónico de inglaterra cuando oí que en el vestíbulo contiguo resonaban pasos y al poco rato entró mr spenlow con toga negra adornada de armiño ó de una piel blanca al entrar se descubrió para saludarme era un hombrecillo rubio que calzaba unas botas muy relucientes llevando unos cuellos muy albidonados una corbata muy tiesa el frac abotonado de arriba abajo limpio aseado en todo su traje y que debía rizarse muy artísticamente sus patillas sospeché que un corsé le ajustaba el talle tan tieso iba tanta dificultad tenía para doblarse cuando estaba sentado y quería moverse para coger algún papel hacía las mismas contorsiones y se doblaba como una polichinela su reló al que echó una ojeada durante nuestra visita estaba sujeto á una cadena de oro tan pesada que hubiera podido servirle á un macero mi tia le había prevenido del objeto de nuestra visita y apenas me presenté el buen procurador me dijo con aire cortés quiere decirse mr copperfield que tenéis la intención de seguir nuestra carrera por casualidad había informado á miss trotwood la última vez que tuve el gusto de verla que aquí había un puesto vacante miss trotwood fue bastante buena para decir que tenía un sobrino objeto de su especial cuidado y á quien deseaba procurar una profesión distinguida al susodicho sobrino creo que es á quien tengo el gusto de su pantomima acabó la frase y me hizo un saludo á la polichinela devolvile el saludo y respondí que en efecto mi tia me había propuesto ser suponía que aquella profesión me agradaría y mucho aunque no podía asegurarlo positivamente antes de tener una idea de ella para formármela al menos contaba con que no me obligaría á un compromiso formal hasta que hubiese ensayado algún tiempo de antemano oh ciertamente ciertamente dijo mr spenlow en esta casa se propone invariablemente á todo el mundo un mes de noviciado tendría el gusto de proponeros por mi parte dos tres un periodo indefinido pero tengo un socio mr jorkins y la cantidad que hay que entregar es de mil libras esterlinas le pregunté sí comprendiendo en ellas el sello respondió mr spenlow como ya se lo he manifestado á miss trotwood no me guía ningún interés pecuniario pocos hombres hay que miren eso con mas desprecio que yo pero mr jorkins tiene sus opiniones respecto á este particular y yo me veo obligado á respetarlas en suma mr jorkins juzga que mil libras esterlinas no es bastante sostengo señor añadí deseando siempre mirar por los intereses de mi tia que si un pasante que entrase en el bufete fuese sumamente útil y adquiriese los conocimientos que requiere la profesión aquí me ruboricé pues parecía que me alababa á mí mismo sostengo decía que durante el último año de pasante no hay costumbre de remunerarle algo mr spenlow hizo un gran esfuerzo y sacando su cabeza de la corbata sacudióla dando á entender que no antes de que yo pudiese pronunciar la palabra sueldo no no os diré lo que por mi parte haría respecto á esto mr copperfield si no estuviese asociado á otra persona pero mr jorkins es inquebrantable la frecuente vocación de mr jorkins me desconcertó completamente lo confieso mas tarde supe que era un hombre de un carácter dulce de buena sociedad que le gustaba la calma y cuyo papel en la sociedad que llevaba su nombre al lado del de mr spenlow era mantenerse en segundo término y ser representado sin cesar como el más duro e intratable de los mortales si un pasante pedía que le aumentasen sus emolumentos mr jorkins rehusaba de la manera más absoluta dar oídos a semejante proposición si un cliente se había retrasado en pagar su minuta mr jorkins exigía el reembolso inmediato dar aquel paso le costaba mucho á la sensibilidad de mr spenlow para quien era con efecto un caso penoso pero mr jorkins no entendía razón aquel dulce cordero llamado mr spenlow hubiera abierto á todo su corazón y su mano sin aquel demonio tentador llamado mr jorkins al aumentar en años y experiencia creo haber conocido otras causas fundadas en el principio que servía de base á la sociedad de spenlow y jorkins quedó convenido que empezaría el mes de ensayo cuando me pareciese mi tia no tenía necesidad ni de permanecer en londres ni de volver para firmar el contrato de nuestro convenio supuesto que podía remitirse á doubre para la firma una vez de acuerdo respecto a este punto mr spenlow ofreció hacerme visitar aquellos sitios a fin de mostrarme su aspecto exterior tal impaciencia tenía por conocerlos que acepté y dejamos a mi tía que dijo no quería aventurarse por nada de este mundo en semejante excursión se me figura que miss betsey miraba todos los tribunales de justicia como una especie de polvorín ó manufactura de pólvora que podía saltar en el momento menos pensado mr spenlow me condujo á través de un patio empedrado formado por casas de ladrillo y al ver grabados encima de las puertas los nombres de los doctores colegí que aquella debía ser la mansión oficial de los sabios legistas y abogados de que me había hablado steerforth a mano izquierda una ancha sala bastante sombría se me figuró que se parecía á una capilla la extremidad superior de aquella sala estaba separada de lo demás por una valla y allí sobre una plataforma semicircular se instalaban en cómodos sillones de antiguo estilo varios señores con togas encarnadas y pelucas blancas que eran los doctores de que ya hemos hablado entre ellos y en el centro distinguí un señor ya anciano con los codos apoyados en un pupitre a mí me pareció un mochuelo metido en una jaula pero real y efectivamente no era más que el presidente más allá completamente debajo de los doctores a nivel del suelo alrededor de una gran mesa con tapete verde vi varios personajes de la clase de mr spenlow vestidos como él con toga de pieles y corbata almidonada tan almidonada como ellos al principio creí que su aire era altivo pero bien pronto salí de mi error pues dos ó tres de ellos que se habían levantado á responder á una pregunta del presidente lo hicieron con tal humildad que no he visto nada parecido el público se veía representado por un chicuelo con una bufanda y un hombre de pésima catadura que comía las migas de pan que subrepticiamente se sacaba del bolsillo de una levita raída este público compuesto de dos personas se calentaba en la estufa que había en el centro de la sala la lánguida tranquilidad de aquella sala sólo se veía turbada por el ruido que producía el fuego y por la voz de uno de los doctores que hacía un viaje de descubrimientos por una biblioteca de piezas justificativas ó de testimonios judiciales deteniéndose de tiempo en tiempo para aclarar su itinerario con algunas observaciones ó preguntas argumentativas creo describir con bastante exactitud mi primera impresión al ver aquel antiguo tribunal de familia olvidado con el tiempo y cuya soñolienta fisonomía me hizo pensar que no podría ingresarse en él bajo cualquiera calidad que fuere sin experimentar su influjo narcótico á no figurar como litigante no tardé en cansarme de la apariencia tan tranquila de aquel asilo y manifesté a míster spenlow el deseo de ir á reunirme con mi tia me marché casi inmediatamente con ella y experimenté un acceso de timidez nativa al atravesar el vestíbulo de la oficina de spenlow y jorkins se me figuró que los pasantes se burlaban de mi extremada juventud y me señalaban unos á otros con las plumas llegamos á lincoln's infield sin aventura excepto el encuentro de un borriquillo enganchado á una carreta de un verdulero al verlo mi tia recordó la escena del prado una vez que llegamos al hotel volvimos á tener una conversación sobre mis planes para el porvenir y como sabía que miss betsy tenía prisa por volver á pues no podía tener una hora de completa felicidad en londres con los incendios los comestibles envenenados y los ladrones la supliqué que no se inquietase más de mí porque yo solo podía gobernármelas perfectamente debéis suponer me dijo que no he pasado aquí seis días sin pensar en acomodaros en alguna parte en adelfi hay una habitación de alquiler que os convendrá perfectamente y diciendo esto sacó de su bolsillo un anuncio cortado de la cuarta plana de un periódico que daba aviso de una habitación amueblada que hacía poco se hallaba vacía en la calle de buckingham de los adelfi que daba vista al río y debía venir perfectamente á un joven pasante de las cámaras de abogado habitación que ofrecían alquilar á condiciones razonables por mes ó por año según la voluntad del inquilino ahí es en efecto donde debemos buscar tia mía le dije encantado de la idea de vivir independiente y libre en mi propia habitación pues bien vamos a verla replicó mi tia que se plantó en seguida en la cabeza el sombrero que acababa de dejar nos encaminamos allí según indicaba el anuncio era preciso dirigirse en el mismo punto á mistress group y supusimos que la campanilla del piso bajo comunicaba con la habitación de mistress group bien que fuese dueña ó ya sólo arrendataria principal al cuarto campanillazo apareció una señora respetable por su corpulencia con una salla de valleta y una chaquetilla de mahón se puede ver la habitación que alquilais preguntó mi tia para este jovencito preguntó á su vez mistress group palpándose los bolsillos á fin de cerciorarse si llevaba las llaves consigo sí para mi sobrino dijo mi tia perfectamente será un local encantador para vos dijo mistress group y tomó la escalera arriba mostrándonos el camino el aposento desalquilado estaba en el último piso de la casa gran recomendación para mi tia pues se hallaba cerca de la puerta de evasion sobre el tejado en caso de incendio se componía de una antesalita oscura una despensa aun mas oscura una sala y un cuarto para dormir el mueblaje aunque no era de lo mas flamante era bueno para mí y las ventanas caían sobre el tamesis como yo parecí encantado mi tia y mistress group pasaron a otro cuarto a discutir el precio del alquiler mientras que yo me quedé sentado en un sofá en la sala soñando en la felicidad de habitar aquella noble residencia después de haberse puesto de acuerdo no sin haber debatido el precio largo tiempo volvieron las dos mujeres la fisonomía de ambas me hizo adivinar con gran jubilo mío que todo estaba arreglado es el mobiliario del último inquilino preguntó mi tia sí señora respondió mistress group dónde se ha marchado al oir esta pregunta acometióle una tos importuna a mistress group en medio de la cual articuló penosamente esta respuesta se ha puesto enfermo oh señora mía oh se ha muerto de qué enfermedad aquí para entre nosotros añadió mistress group de un exceso de bebida y de humo tal vez del humo de las chimeneas preguntó mi tia no señora replicó mistress group del exceso de humo de cigarros y pipas ah exclamó mi tia volviéndose hacia mí esa enfermedad no es contagiosa verdad mi querido trot ciertamente que no respondí en una palabra al ver mi tia el entusiasmo que tenía por aquel alojamiento lo alquiló por un mes con la facultad de conservarlo un año entero si así me convenía pasado el primer término mistress group se encargaba de ropa de cama etc así como también de guisar cuidaré al señorito como si fuera su madre añadió mistress me instalaré mañana le dije gracias dios mío que al fin he hallado alguien por quien domar interés exclamó mistress de vuelta á la fonda mi tia me repitió que esperaba que la vida que iba á llevar me formaría un carácter enérgico según ella lo que me faltaba era tener confianza en mi mismo reiteró mil veces sus recomendaciones al mismo tiempo que hablaba conmigo de los medios que era preciso tomar para que trajesen á londres mi ropa y algunos libros olvidados aun en casa de escribí á inés una carta muy extensa contándole los detalles de mi excursion á yarmouth y á blunderstone mi tia se encargó de aquella misiva pues al día siguiente partió de londres para abreviar diré que arregló mi presupuesto con su generosidad de costumbre y que con igual sentimiento que yo se marchó antes de que viniera la acompañé al día siguiente á la diligencia y al decirme adiós felicitose de que iba á continuar su guerra contra los borricos al ir á tomar posesión de mi alojamiento de adelfi eché una mirada retrospectiva al pasado cuántas veces había errado debajo de los soportales de aquellos sitios triste y solitario pobre dependiente del almacén de greenby y murston desde aquella época por qué feliz revolución había pasado mi fortuna capítulo veintitrés de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens esta grabación de libri box es de dominio público capítulo veintitrés mi primer exceso qué cosa tan buena tener para mí solo aquel palacio colocado tan alto y experimentar al cerrar la puerta lo que debió sentir robinson crusoe cuando se vió en su fortificación y tiró la escalera detrás de sí qué felicidad el pasearme por la capital llevanto en el bolsillo la llave de mi casa y saber que podría convidar á cualquiera á que viniese seguro de no disgustar á nadie como me agradase á mí qué felicidad poder entrar y salir ir y venir sin necesidad de decir á nadie entro ó salgo voy á tal ó cualquier parte y qué felicidad poder llamar y que subiese mi como un genio que mis órdenes evocaba de las entrañas de la tierra cuando necesitaba de ella sí todo esto era sumamente hermoso muy hermoso para un joven emancipado del colegio hacia poco pero también debo confesar que había momentos en que todo esto era sumamente enojoso era hermoso por la mañana sobre todo si el cielo era puro si el sol brillaba en el horizonte de mi ventana era hermoso a la luz del día a los rayos del sol allí podía soñar una vida feliz de libertad de frescas sensaciones pero cuando huía el día la vida parecía huir también no sé cómo se efectuaba esto pero el caso es que no sentía las mismas emociones á la luz artificial entonces tenía necesidad de alguien á quien hablar sentía que ya no se hallaba inés á mi lado hallaba un vacío horrible en vez de aquella dulce confianza pensaba en mi predecesor que había muerto de resultas de la bebida y del tabaco le hubiera agradecido que no se dejase morir y que no me importunase con su recuerdo al cabo de dos días y dos noches me pareció haber vivido un año en aquel alojamiento y sin embargo no había envejecido de una hora y me veía tan atormentado como siempre por mi excesiva juventud como aun no había venido stefort lo cual me hacía temer que estuviese enfermo al tercer día salí temprano de la oficina de doctor commons y me llegué hasta higgate paseándome mistress stefort mostró gran contento al verme y me dijo que su hijo había ido con un amigo suyo de oxford á casa de otro que vivía cerca de san albans pero que le esperaba al día siguiente a decir verdad tuve celos de sus amigos de oxford insistió para que me quedase á comer y acepté se me figura que el resto del día se pasó en hablar de conté á su madre que en yarmouth se había captado las simpatías y el cariño de todo el mundo miss dartle me dirigió veinte preguntas misteriosas al mismo tiempo que tomaba un vivo interés por todo lo que habíamos hecho en aquella excursión tantas veces me preguntó efectivamente es esto lo otro que supo de mí cuanto quería saber en cuanto á la parte física la hallé tal y como la he descrito pero la sociedad de las dos mujeres era sumamente agradable y me acostumbré de tal modo que casi tuve con hatos de enamorarme no pude menos de repetirme de vez en cuando durante aquella noche y en particular cuando volví solo á londres que miss dartle sería para mí una deliciosa compañera en mi alojamiento de buckingham por la mañana antes de ir al estudio de mr spenlow mientras tomaba mi café y bueno es decir de paso que mistress croop tomaba café en abundancia aunque poco fuerte stefort entró en mi casa con gran contento mío me he dejado arrastrar por la fuerza de las circunstancias me respondió al día siguiente que llegué á mi casa vinieron á buscarme pero á propósito amigo mío tenéis un alojamiento encantador le enseñé todo el alojamiento sin olvidarme de la despensa y halagó mi orgullo de inquilino encontrándolo á su gusto amigo mío añadió stefort quiero hacer de este alojamiento mi residencia de soltero hasta que vos me despidais semejante proposición me llenó de júbilo si esperais que os despida ya podéis esperar largo tiempo entre tanto voy á daros de almorzar voy á llamar á mistress croop que nos hará una taza de café y haré que preparen alguna loncha de jamón en un horno á la holandesa que tengo en casa no no lo améis no puedo aceptar voy á almorzar con uno de mis amigos que habita la fonda de la piazza en convengarden al menos vendréis á comer conmigo palabra de honor que no puedo qué mas querría yo si no me viese obligado á comer con dos de la universidad de oxford para donde debemos salir mañana por la mañana los tres juntos pues bien traed á los dos creéis que aceptarán nuestro convite oh vendrían con sumo gusto dijo stefort pero pensad qué trastorno para vos mejor sería que vinieseis con nosotros á la fonda no quise absolutamente consentir en esta proposición porque creía que el alojamiento necesitaba una inauguración y no podía hallar una ocasión mas á propósito mi vanidad se veía interesada en mostrar todos los recursos de mi casa así obligué á steerforth que me prometiese en nombre de sus amigos que vendrían los tres á las seis en punto así que partió stefort llamé á mistress croup y le participé mi resolución temeraria mistress croup empezó por decir que no podía ocuparse de todo el servicio sola pero conocí á un jóven inteligente que esperaba viniese á ayudarla y que se contentaría con cinco chelines y con lo que yo quisiera darle además acepté la proposición y entonces mistress croup manifestó que no podía estar á la vez en dos puntos cosa que me pareció sumamente lógica así pues sería indispensable instalar en la despensa una joven para que lavase la vajilla creo que no os arruinaréis dándola un chelín me dijo ciertamente que no le respondí una vez que quedó debatido este punto mistress croup añadió ahora ocupémonos de la comida preciso es confesar que el quincallero que había instalado los hornillos de mistress croup no tuvo toda la prevision necesaria lo único que podía hacerse en ellos eran chuletas y puré de patatas en cuanto al pescado todo lo que puedo deciros notó mistress croup criticando discretamente su aparato culinario es que vengais á verlo por vos mismo nos pasaremos sin pescado le dije pero ella replicó no digais eso podemos tener ostras vaya por las ostras respondí permitidme que os recomiende un par de pollos asados de casa del pastelero un plato de carne con legumbres de casa del pastelero dos ligeros ligeros por ejemplo un volovan y riñones en salsa de casa del pastelero una torta y si queréis una jalea de naranjas de casa del pastelero estos platos auxiliares según mistress croup le permitían concentrar toda su inteligencia en las patatas y de ese modo podría servir convenientemente una ensalada de apio con queso acepté la lista de mistress croup y yo mismo encargué todos los platos en casa del pastelero desde allí siguiendo el observé en el escaparate de un fondista cierta sustancia sólida y elástica que según decía su rótulo era una gelatina de sopa de tortuga entré y compré una cantidad que después tuve motivos para creerlo hubiera bastado para quince personas después de mil dimes y diretes mistress croup consintió en derretir al fuego aquella sopa de golosos pero bajo su forma líquida hallamos que había mermado y convertidose en una dosis muy justa para cuatro personas no me olvidé de ir á buscar un buen postre al mercado de covengarden y en los alrededores de la plaza hice un buen pedido en una tienda de vinos al por menor al entrar antes que mis convidados vi las botellas formadas en batallones en el suelo de la despensa y aunque faltaban dos lo cual desoló muchísimo á mistress croup me horroricé al pensar que podriamos agotar aquel arsenal de líquidas municiones uno de los amigos de steerforth se llamaba granger y marham el otro eran dos alegres compañeros el primero de más edad que mi amigo el otro menor me felicitaron acerca de mi instalación y steerforth habiendo preguntado á marham si se sentía con apetito el interpelado que entre paréntesis quería aparentar más años de los que tenía respondió os juro que londres abre el apetito aquí siempre se tienen ganas y se come desde por la mañana hasta por la noche decididamente aquel joven estudiante se hubiese creído tan joven como yo á no desempeñar el papel de un ogro así temblé al ver nuestra sopa de tortuga reducida á tan mínimas proporciones afortunadamente que el resto del festín bastó para satisfacer apetito tan gigantesco steerforth fué quien presidió pues por mi parte me sentí incapaz de hacer los honores sentada en frente de nuestro presidente y teniendo así á la vista la puerta de la despensa tuve bastante que hacer combatiendo las distracciones que me ocasionaban mi lacayo de cinco chelines y la muchacha que secundaba á el uno yendo sin cesar al pasillo donde veía su sombra en la pared con el cuello de una botella en los labios la otra rompiendo casi todos los platos apresurándose á lavarlos acabé por tomar mi partido cuando sirvieron los postres entonces reconocimos que el lacayo estaba tan borracho que no podía articular ni una sola palabra ordenéle que bajase á hacer compañía á mistress croup y que se llevase consigo á la muchacha ah mis tres convidados y yo nos supimos pasar perfectamente sin copero no tardé en sentirme sumamente alegre y decidor mi lengua se desató y adquirió una volubilidad milagrosa para expresar una infinidad de reminiscencias que acudían en tropel á mi cerebro reía á mandíbulas batientes de mis propias ocurrencias y de las de los demás como steerforth no pasaba la botella con frecuencia según yo deseaba le llamé al orden prometí solemnemente ir á ver á mis convidados á oxford y participé que daría una vez por semana de comer á mis amigos en mi alojamiento granger me ofreció su tabaquera y yo tomé tal polvo que me vi obligado á levantarme de la mesa é ir á estornudar en la despensa durante diez minutos antes de volver á ocupar mi puesto me armé de un sacacorchos y destapé cuatro botellas á la vez a la salud de steerforth exclamé a mi mejor amigo un protector de mi infancia al compañero inseparable de mi juventud estoy encantado proponiendos este brindis señores pues pago una deuda del corazón pero cómo satisfacer todo lo que á él le debo que el cielo le bendiga y nosotros bebamos tres veces seguidas para celebrar las virtudes de al pronunciar estas palabras me dirigí a él para estrecharle la mano y rompí mi vaso al mismo tiempo que exclamaba steerforth sois el astro conductor de mi vida pronuncié esta frase de modo que solo formó una palabra de repente oí que cantaban era marham que entonaba si el corazón del hombre la pena seca los disgustos se calman con la botella bebamos pues que no hay de verdadero más que el deber después de esta canción marham propuso un nuevo brindis á la mujer no no exclamé á las señoras es más respetuoso y esto ocasionó una discusión entre nosotros invocación de la libertad de brindis contra invocación de los derechos sagrados de los dioses lares y de los ritos de la hospitalidad este debate acabó por la adopción del brindis de marham que propuse como conclusión brindé aún á la salud de mi tia la mejor criatura de este mundo me hallaba en un acceso de sensibilidad á consecuencia de un discurso de stefort que me había hecho verter lágrimas al cantar mis virtudes como yo había cantado las suyas uno se puso á fumar y todos los demás le imitamos de repente uno de nosotros se apoya en la balaustrada de la ventana diciéndose en voz baja haces mal en fumar debías conocer que no tienes la cabeza bastante sólida para soportar la vez los vapores del vino y del tabaco ese uno soy yo sintiéndome un poco despejado voy á mirarme á un espejo estoy pálido mis ojos están apagados y giran incesantemente en mis órbitas otro me dice vamos al teatro copperfilld al teatro sí eso es en marcha pero ante todo dispensadme señores me han educado en el temor al fuego y apago la lámpara en la oscuridad había desaparecido la puerta la busco detrás de las cortinas de una ventana y stefort riendo me coge del brazo y me conduce á la escalera bajamos los escalones con bastante suerte hasta los últimos peldaños desde donde rodó alguno de nosotros aseguran que soy yo que me incomodo por semejante calumnia pero reconociendo que estaba tumbado en el portal empecé á pensar que podría ser muy bien que tuviesen razón en decir aquello la noche estaba nublada una aureola rojiza cubría todos los faroles de la calle hace una niebla dijo uno no respondí hiela me detuve en un guardacanton donde stefort me puso mi sombrero en la cabeza después de haberle dado su forma que tan singularmente había perdido no sé cómo ni dónde qué tal estáis ahora copperfilld me preguntó stefort perfectamente bien mi querido amigo le respondí quién tomó y pagó los billetes en la puerta del teatro no lo sé enos aquí en la sala qué calor se me figura que el patio echaba humo imposible distinguir á nadie en medio de aquel mar de cabezas apenas si oímos los actores nos creemos atontados por la araña señores dice uno de nosotros estamos muy arriba vamos á colocarnos en un palco hacemos que se nos abra la puerta de un palco adonde solo se puede ir vestido de etiqueta allí nos introducimos sin más ni más bien que estaba ocupado por dos señoras y un caballero silencio gritan desde el patio y aquel grito se dirige á mí en efecto he hablado muy alto qué he dicho lo ignoro las señoras que están en la delantera del palco se vuelven una de ellas oh cielos es posible sí es ella es inés hoy veo mucho mejor que entonces la expresión de su fisonomía expresión de sentimiento y vergonzosa sorpresa inés le digo tartamudeando inés os suplico me responde y como por su parte adivina que no comprendo el por qué también me impone silencio turbais el espectáculo añade inés mirad miro dócil á esta orden pero en vano solo veo á inés que se retira temblando á un rincón y se lleva la mano á su frente inés le digo entonces no os encontráis bien ssht repite no os cuidéis de mí escuchad o vais á quedaros mucho tiempo y como prevé alguna respuesta estúpida añade con aire serio trotwood sé que haréis lo que de vos exija pues bien por amor mío salid y suplicad á vuestros amigos que os acompañen tenía razón no podía negarme a esta suplica experimentaba ya vagamente la vergüenza de mí mismo y tartamudeando un adiós salí en el mismo momento del palco y luego del teatro acompañado solamente de stefort que me ayudó á subir á mi cuarto al mismo tiempo que me desnudaba para meterme en la cama le dije stefort era inés mi hermana mi sueño fué agitado tuve pesadillas horrorosas y me figuraba hallarme en una barca mecido por la tempestad a la mañana siguiente me desperté y cómo tan secos estaban mis labios que no podía hablar mi garganta me abrasaba estaba ronco mi lengua pastosa por las palmas de las manos parecía discurrir plomo derretido pero cómo me será posible describir mi agonía mis remordimientos mi confusión la horrible duda de las inconveniencias que debía haber cometido el recuerdo de la mirada dolorosa de inés y cómo hallarla para pedirle mi perdón estaba en londres cómo conocer su domicilio aspecto odioso de mi alojamiento donde había tenido lugar la orgía qué olor á tabaco qué espectáculo al ver aquellos vasos sucios aquellas botellas vacías qué horrible día pasé tumbado en mi lecho sin poder levantarme llegó la noche qué noche tan atroz pasé delante de mi solitario fuego la imagen de mi predecesor hubiera podido aparecerseme ó su espectro para contarme su lúgubre historia y vaticinarme mi propio destino tentado estuve de partir repentinamente á duvres á fin de declarar todo á mi tia mi horrible conducta y mi arrepentimiento inés inés si sólo supiera dónde hallaros pero mistress crook era la única persona que me respondía y tal necesidad tenía de alguien con quien confiarme que estuve á punto de arrojarme sobre su casaquín de mahón y gritarle mistress crook qué desgraciado soy fin del capítulo veintitrés y fin de la primera parte